¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gary y aquí traigo un nuevo gameplay de un juego para Android. Y en esta ocasión un juego que a legua se ve que es de Dragon Ball. Aunque no lo denominan así porque no es un juego original por llamarlo de alguna manera. Es una creación de alguien indie por llamarlo así. Pero la verdad es que me pareció muy genial. Yo cuando lo vi en la tienda la verdad es que pensé que iba a ser una mierda de esas de las que crean todos los días. Una persona que sabe programar un poco. Pero no, la verdad es que es un juego muy bueno. No es un juego tan fácil como puede llegar a parecer. Pero la verdad es que hace muy muy grande honor o un gran tributo a esta saga. Con gráficos de antaño. Y pues nada, vamos a empezar a jugarlo. Salen personajes de la serie o tributos a personajes de la serie porque es obvio que no tiene el permiso para llamarlos así o igual. O tenerlos exactamente tal cual. Así que hace como una especie de tributo sin nombrarlos por llamar de alguna manera. Muy bien, dragón, perfecto. Las siete esferas del dragón. Aquí tengo las siete esferas. Muy bien, consigo estas, perfecto. Pasé el primer nivel. Escogí a Vegeta. Porque Vegeta es uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball. También Piccolo. Obviamente Goku es uno de mis personajes también favoritos. Y como vamos a ver, enseguida puede llegar a transformarse en Super Saiyajin 4 si junto monedas. Creo que es así. Con las monedas me convierto en Super Saiyajin 4. Muy bien, dos straight, dos esferas. En toda la cara, imbécil. Este, creo que hace tributo a este villano es el androide número, ¿qué? ¿Número 13? Ah, no recuerdo. Pero creo que sí. Si no, corríjanme. Por favor, corríjanme. Y hay que darle. Quiero transformarme en Super Saiyajin. Venga, venga, venga. Super Saiyajin 4, ahí está, perfecto. Pero si estoy transformado en Super Saiyajin 4, el poder no se me acaba. Regenero mi vida. Es como lo más, lo más grandioso. Ser Super Saiyajin 4, obviamente. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, arriba, 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 arriba. Perfecto, ahí está. En cada nivel, obviamente, tenemos que conseguir las esferas. Todas y cada una de las esferas. Perfecto, ahí está. Este güey es una chingonería, ¿eh? Una pinche chingonería. Ah, se acabó. Muy bien. Perfecto, aquí sí tengo que cargar poder, porque si no, me quedo sin él. Aquí la vida no se me regenera, así que hay que darle. Perfecto, muy bien. Ahí está, en toda la cara, imbécil. Ah, otra cosa a decir, que está totalmente gratuito. El juego es totalmente gratuito, así que no hay ningún problema. Lo pueden descargar, probar. No pesa prácticamente nada. Creo que pesa como 15, 15 megas. No estoy seguro, pero creo que sí. Así que no hay ningún problema. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahí está. Siguiente nivel. Siguiente nivel. Vamos, vamos, para arriba, para arriba, para arriba, muchacho. Venga. Creo que tengo que estar primero para acá. Ahí está, Super Saiyajin. Cuatro. Ah, ahí está. Es una especie de cel, ¿no? Cel morado. Muy bien. Venga, 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 venga. Ah. Muy bien. Ahí está. Hay que darle. Pues nada. Yo creo que ya me voy despidiendo. Este es un juego, este es un video muy rápido para recomendarles este juego. Que la verdad vale muchísimo la pena. Y más, si eres fan de Dragon Ball, como yo, como yo. Que amo Dragon Ball. Una de mis series favoritas de la infancia y aún. Pues nada. Pues nada. Yo me despido diciéndoles gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Descarguen este juego, pruébenlo, de verdad. Si eres fan, y si no eres fan, no importa. Si eres fan de estos juegos de antaño que tanto te gustan. Sé que te gustan. Así que descárgalo. No hay ningún problema, gratis. No pesa nada. Te gusta, te lo quedas. No te gusta, lo borras. Comenten. Suscríbanse. Es muy importante que se suscriban, maldita sea. Que compartan el video para hacer más, más en la comunidad. Y pues nada. Yo me despido diciéndoles gracias. Y hasta la próxima. Yeah. Adiós.